Se han visto vídeos de diferentes tipos de ovnis en los cuales algunos son falsos y otros verdaderos por ejemplo el 7 de julio de este año una persona llamada Héctor García subió un vídeo con la cámara de su celular algo en el cielo. Lo cual era muy extraño porque parecía una bolsa gigante lo bueno del vídeo es que está en HD y se ve claramente que es un objeto o animal extraño. Este vídeo se está haciendo viral y está saliendo en la televisión de diferentes países las personas no han logrado saber lo que en realidad será esa cosa. Pero algunos montajes son con la intención de vender celos a un canal de televisión y así ganar dinero en lugar de simplemente darlos a conocer en un marco para entretener a la audiencia. Lo que Héctor García filmó desde su teléfono es absolutamente fascinante se ve el raro objeto que flota y emprende vuelo de una manera que no parece azarosa sino inteligente porque este además es sumamente extraño. Algunas personas dicen que simplemente una enorme bolsa llevada por la brisa del aire pero la mayoría descree rotundamente a Toyacusa a la otra minoría que simplemente están abusando de la incredulidad hasta el punto de la necedad. Lo cierto es que tenga lo que ves ahora mismo en pantalla una explicación completamente mundana o por el contrario sea algo más. Es fascinante mirar este objeto nave o animal. El hallazgo captado por la cámara de teléfono móvil del señor Héctor García llamó la suficiente atención como para salir en la prensa y hasta la fecha nadie ha averiguado aún lo que es más extraño todavía hasta que alguien demuestre lo contrario. Esto se ha convertido en lo quizá sea el vídeo más fascinante de hecho claro de este tipo que se ha visto últimamente. Un agradecimiento inmenso a Héctor García de Nueva York quien a través de su cámara y de manera sencilla y humilde simplemente captó algo fascinante. Y lo compartió con internet para que aquí ahora todos pudiéramos verlo y junto a él asombrarnos. Si el vídeo te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieren más vídeos así.